de la noche. Fue el momento de platicarles sobre este ya viernes, fin de semana, y el valor máximo que esperamos, 33 grados por la tarde, el cielo parcialmente soleado, la probabilidad de precipitación no se descarta, pero solamente son chubascos ocasionales, estamos hablando de chubascos en el área, algo muy local y de manera vespertina, por la noche 27 grados, medio nublado, y ahora esperamos un ambiente cálido, todos los detalles, sobre todo el fin de semana, más adelante, a las siete con treinta minutos. Compañeros, buenos días, regresamos con más información del pronóstico del tiempo, pues un viernes, ¿por qué no? Cervecero, la temperatura máxima 33, 34 grados durante esta tarde, el ambiente caluroso, bochornoso, está latente la probabilidad de precipitación, pero son chubascos en el área, y como lo decían ustedes, todo con medida y también con precaución, por supuesto, hay que quedarnos en casa, y también considerar lo que nos regala la atmósfera, porque a partir de este próximo sábado incrementa un poco más la probabilidad de lluvia. Hoy en el noreste del país, aunque las temperaturas siguen siendo altas en algunos sectores, la probabilidad de precipitación incrementa un poco más, hablamos de chubascos ocasionales, de corta duración esta probabilidad de precipitación, pero también está el pronóstico de actividad eléctrica, entonces a tomarlo en cuenta, donde la lluvia sí es más generalizada, es en puntos como el sur y el sureste del territorio nacional. Vamos a hablar de una onda tropical que ha ido avanzando, que aporta toda esta inestabilidad, del cielo medio nublado a mayormente nublado, y también de la humedad que se impulsa desde el Pacífico y también desde el Golfo de México, estamos destacando la probabilidad de precipitación, incluso en algunos sectores como el centro y hacia el occidente del territorio nacional. Y para esta jornada, le cuento a detalle sobre el valor máximo, 33, 34 grados, caluroso, bochornoso, el cielo parcialmente soleado, medio nublado, la probabilidad de lluvia, solo en un 30%. Para esta noche esperamos una temperatura de 27 grados, con un ambiente cálido, medio nublado, la probabilidad de lluvia ya solamente en un 20%. Este próximo sábado, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 23, máxima de los 33 grados, domingo, lunes, nubosidad parcial, bochornoso, caluroso, con 35 grados como máxima, y vamos iniciando la semana con temperaturas que serán más altas, también para el próximo martes y miércoles, completamente soleado, con 36 a 37 grados por la tarde, el ambiente todavía más caluroso, y ya vamos descartando por completo la probabilidad de precipitación. Hoy en puntos como General Escobedo, también para San Nicolás, 34 grados, parcialmente soleado, caluroso, la probabilidad de lluvia en sectores como San Pedro y Guadalupe, esta tarde, chubasco en el área, la máxima, 33 a 34 grados, caluroso, bochornoso, un panorama similar, también para Cadereyta, Montemorelos, Linares, Galeana, donde la lluvia no se descarta, lluvia vespertina, la máxima, desde los 27 hasta los 35 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, también le platico sobre los cosméticos, tintes, moda, ropa interior, los últimos descuentos del baratón del sol están buenísimos y hay que aprovecharlos, cuídense mucho y recuerden que del sol es una tienda segura y que cuenta con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. ¿Cómo les va? Buenos días, feliz viernes, ya fin de semana y durante esta jornada tendremos un valor máximo de 33 grados. Estamos hablando de un ambiente caluroso, del cielo parcialmente soleado, pero también de la probabilidad de precipitación. Algunos chubascos en el área no se descartan, lluvia exclusiva de esta tarde y sobre todo en las zonas altas. Por la noche 27 grados, ahora esperamos un ambiente cálido, el cielo medio nublado y la probabilidad de lluvia va bajando en un 20%. Toda la información sobre todo el fin de semana aproximadamente a las 8.30 minutos. Buenos días. Hola, buenos días, estamos de regreso con mucho más del pronóstico del tiempo durante este ya viernes, fin de semana, que es lo que nos espera, el ambiente todavía caluroso. Ivo Chornoso continúa dominando en el noreste del país, pero va incrementando un poco más, la probabilidad de precipitación destacando chubascos ocasionales en el área, incluso la probabilidad de lluvia, sobre todo la esperamos por la tarde y en las zonas montañosas. Para el próximo sábado también está latente la probabilidad de precipitación, pero no hay nada de qué preocuparnos, solamente hay que tomarlo en cuenta en nuestras actividades al momento de salir de casa, principalmente aquellas personas que trabajan al aire libre, ya sabemos que la recomendación es guardarnos en nuestro hogar, pero si tiene la necesidad de salir, bueno, que no se le va a olvidar que el pronóstico de lluvia está latente por las tardes. En esta tarde, 33 grados de máxima, parcialmente soleado, chubasco en el área, la probabilidad de lluvia en un 30% y por la noche, 27 grados, ahora esperando un ambiente cálido y el cielo medio nublado. Mañana sábado, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 23, máxima de 33 grados, un panorama muy similar al que estaremos experimentando en este viernes, el domingo, nubosidad parcial, mínima de 23, máxima de 35 grados, va aumentando más la temperatura y no se diga para la próxima semana, lunes, martes, miércoles, soleado a parcialmente soleado, 24 a 25 grados como valor inicial, la máxima aumenta y aumenta conforme vaya avanzando la próxima semana, esperando 35 a 37 grados por la tarde y este ambiente que será muy caluroso. En general, Escobedo, en San Nicolás y Santa Catarina, hoy medio nublado, parcialmente soleado con 32 a 34 grados como máxima, caluroso, la probabilidad de lluvia para esta tarde no se descarte en San Pedro y Guadalupe, chubascos ocasionales con 33 grados de máxima. En Anahuac y también para Sabina, Ciudad, Algo y China, soleado 36 a 38 grados como máxima, valores altos, la probabilidad de lluvia válida durante esta jornada para Cadereyta, Montemorelos, Linares, Galeana, chubascos, vespertinos con 27 a 35 grados de máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan un maravilloso fin de semana, cuídense mucho.